Comentaba que Rogelio se preparó de una manera muy especial para bailar el ritmo que tiene esta semana. ¿Quieren saber de qué les hablo? Chequen este video. No, la verdad sí estoy entusiasmado. Hombre, se te nota. Sí, lo que pasa es que me pongo triste porque extraño a mis caballos. Me has tocado el corazón. Me parece muy tierno esto que dices. Entonces, quiero que vengas a un sitio conmigo. ¿Sí o no? Vamos. A la plebe le gusta bailar con la banda, con la banda. Y al estilo de las carolas, las armonías y la tambora, trompetas, trombones y clarinetes. También la tuba que suene fuerte porque ando entrado y muy alegre. Los aburridos son los ausentes. Enseñame si eres jinete o no. Yo también soy jinete. Tienes tus caballos. Rogelio no sabe con quién se la está jugando. ¡Gurrichi, paso español! ¡Oti, has paso español, pero arriba de él!